Tal vez las parejas sean un extraordinario ejemplo además de cómo la industria y el campo se unen, que no son contradicciones, porque todas estas máquinas las usan los que cultivan sus campos y que los que levantan la cosecha. Y con ello facilitan mucho la tarea. A la entrada vi cómo se construían las máquinas con las que se llenan los hilos bolsas, que cuando uno va por el aire en el avión o en el helicóptero ve los campos, todas las rayitas blancas llenas de granos acopiados para la venta. Y bienvenido sea que uno solo puede celebrar que esa producción ocurra. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial, que no lo podemos resolver solos. Tenemos un horizonte bastante más despejado, porque ya sabemos cómo manejar nuestras obligaciones externas. Piensen ustedes que este año deberíamos haber pagado 19 mil millones de dólares. Y esos 19 mil millones de dólares hubieran salido acá. Si había que pagar eso. No lo hubiéramos podido pagar, esta es la verdad. Pero si hubiéramos querido pagarlo, hubiera salido, nos hubiera obligado a postergar el desarrollo argentino. Y eso es lo que no estamos dispuestos. Como no estamos dispuestos a eso, yo les pido a ustedes el mismo coraje que tuvieron aquellos que en 1982 salieron a la calle a decirle una dictadura genocida, basta. Pero digámosle basta al pasado y empecemos a construir un futuro en diálogo, en unión y en armonía.